Superiority, Dile Flow Suprema Yo no le paro a nada A mi nadie me cablea Y me mete en circuito que yo no crea Con mi música voy fluyendo como el mar Tumbando gente con mi marea Vendiendo la culpa de gente que tiene muchos hogares Crea, es que el sofoque cuando pase por su suelo te trapea Rappeando lo hace ganar el concurso de la más fea Yo soy intocable, a mi me tiene para la DEA Por mi mente causa explosión y neuronas cuando crea, crea Ey, como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na' Yo no le paro a na' Yo no le paro a na' Como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na' Yo no le paro a na' Ey, como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na' 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 Trabajando pa' solucionar cualquier necesidad Que joder, se complicó estar vivo sin lo dura Preguntarle a la autoridad, ja Por eso hago lo que sea Buscándome soy un sinvergüenza Ignorando mi realidad De infelicidad con la mente positiva Aunque venga, desbloqueame de mi objetivo Maquinando maldad, ja Ando joseando, negociando, desacato Que aunque mucho no me la estén dando, ja Ey, como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na', yo no le paro a na', yo no le paro a na' Como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na', yo no le paro a na' Ey, como mucha gente yo soy muy liberal Yo no le paro a na', yo no le paro a na' Yo no le paro a na, yo no le paro a na Siendo una vaina con Dios adelante, duro que ni apuente Ja, ja, eso fuck es extremo Lo último será lo primero, haciendo una pena a otro nivel De corazón, tamo corteando la fila Dile flow, dile skyfred Ja, álbum, tabús